Porque como la directora entonces no está acostumbrada a que a ti, y todo eso, entonces ella nos dio una explicación de esta situación y nos dijo que la señorita había dejado 12 cursos, pues son 14 cursos, pero ella perdió prácticamente los 12. Entonces, ustedes saben que hay un reglamento de educación y nosotros nos basamos como maestros, nos basamos en un reglamento. Entonces, prácticamente la ley de educación dice que un alumno solo puede dejar 5 cursos para que se le dé una recuperación después. Pero lo que pasó es que esta señorita dejó 12 cursos. Entonces, los maestros entraron en una discusión juntamente con la directora. Entonces, ellos pensaron, analizaron, pero ¿qué pasó? Por la irresponsabilidad de los padres y la irresponsabilidad de ella como alumna, hasta última hora llegan cuando ya estamos a finales de año y sabemos que ya estamos ya en graduaciones. Entonces, hasta ahora están llegando a alegar y todo, mientras que eso se debe de hacer desde el principio, que los padres deben estar anuentes en la calificación de sus hijos. Los maestros presentaron su reporte, la señorita nunca entró a clases, no entregó trabajos, tienen todas las guías, no se entregó. Entonces, ¿qué se puede hacer? Nada. Nada. Pero ellos lo dialogaron. Entonces, dijeron que le iban a dar una oportunidad de ella. A pesar de que ella dejó 12 cursos, prácticamente pierde el año. Sabemos que hay una ley de educación. Como maestros conscientes no se puede dar una recuperación. Pero ellos dialogaron. Sin embargo, la directora accedió con los maestros a darle una recuperación en 5 cursos. ¿Y qué pasó? Estos días ella tenía que presentarse para sus evaluaciones. La señorita no cumplió. ¿Qué se puede hacer en un caso así? Nada. Si los maestros ya dieron la oportunidad y como parte de una alumna que ya no cumple, ya no es responsabilidad de ellos. Entonces, sabemos que hay padres que de plan están acostumbrados a comprar a los maestros o a que sus hijos ganen así sin conocimientos. Ella no está acostumbrada a hacer eso. Ella es una profesional, tiene ética. Lo ha demostrado y las personas que la conocen saben que es así. Y nosotros no estamos acostumbrados a hacer escándalos públicos y a tener discusiones con cualquier persona en lugares públicos. Sin embargo, hoy tuvieron una reunión con todos los maestros y hoy también la señorita tenía que presentarse para las evaluaciones. Llegó, pero no las hizo. Llamó a su madre, llegó la hermana de ella, que la señorita también está embarazada y se aprovechan de la situación porque saben que estando en una situación así, pues no se le puede tocar a una mujer. Sabemos que hay una ley que ampara a las mujeres en esa situación. Sin embargo, ellos llegan, empiezan a discutir. ¿Pero por qué? Si ya se le dio una oportunidad a la señorita. ¿Qué es lo que se quiere entonces ahora? Si la señorita ya tiene su oportunidad y no la está aprovechando, otra cosa no se puede hacer. Ella como directora sube todo en el sistema, pero si la señora está acostumbrada a comprar y que su hija gane así sin conocimientos, pues se equivocó de persona. Porque mi tía, que es la directora, no está acostumbrada a ser una persona corrupta. Ella tiene ética, tiene profesionalismo y lo ha demostrado. Y la señora llegó y le empezó a alegar, incluso la estaba insultando y al punto que la quería maltratar y pegarla. Pero ella, no sé qué pasó en esa discusión. Los maestros nos informaron y ella ahorita se encuentra en el hospital. Y hasta el momento, pues los médicos no nos han dado un resultado de cómo sigue porque ellos están adentro y entonces nosotros no podemos entrar. Y la señora viene y empieza a alegar también que su hija aquí, que no sé qué. Pero si ya se le dio la oportunidad y no aprovecha, ya no es problema de nadie. Ustedes creo que como medios de comunicación saben también, y las personas que nos están viendo, que una persona sí deja 12 cursos y lógicamente vamos a pensar que gane porque sí. Media vez si no entregó tareas, si no hizo nada. ¿Qué va a aprender entonces? Si se supone que ellos están, para eso están como maestros, para formar profesionales, como su nombre lo dice, profesionales. Y no puede ser que una persona gane sin haber hecho nada, sin que haya estudiado y entregado sus tareas. No se puede. Entonces por eso se está dando esta situación. Y la señora tal vez está acostumbrada a hacerlo de esa manera, pero se equivocó de persona porque ella no es corrupta. ¿Por qué es que usted tiene estas versiones? ¿La directora le contó o usted también es estudiante? No. Ella es nuestra familiar y mi mamá, como les había contado, es parte del consejo de padres. Y la señora había llegado a nuestra casa a preguntar por ella, pero como ella no se encuentra en la casa, siempre está haciendo y actualizando los datos y viajando al Quiché por ya cuestiones de graduandos y todo. Entonces le preguntamos que una señora la venía a buscar y por qué la señora siempre venía a buscarla. Y le preguntamos si tenía algo que ver con la señora. Entonces dice que la señora, no sé qué día fue, dice que la señora llegó y la empezó a maltratar, que esto y lo otro, que no sé qué, que ella por su culpa no gana a mi hija y que no sé qué. Mientras que ella solo es la directora, ella no da las clases. Y cada maestro entregó su reporte y le preguntamos, o sea, ella nos dijo, nos explicó cómo estaba la situación, porque ella nos dijo que esta señora le había dicho que, ay, que esto, lo otro y que no sé qué, o la amenazó, no sé. Entonces nos dijo, nos explicó la situación por si pasa cualquier cosa, nos dijo. Y pues bien, se dio esta situación hoy que la señora llegó a insultarla, mientras que ya se le había dado la oportunidad a su hija. Es decir, la directora se encuentra en el hospital ahora. Así es, la directora se encuentra en el hospital. Pues como les digo, no sabía decirle porque ella estaba en una reunión con los otros maestros, con sus compañeros, y uno de los maestros nos llamó, diciéndonos que ella se había desmayado y que estaba en el hospital. Y nos dijeron que la señora había llegado y la empezó a insultar y tuvieron una discusión. ¿Qué pasará ahora que la señora, la madre de la niña, pues tomarán acciones legales? Pues que tomen las acciones legales, que sé, como les expliqué anteriormente, hay una ley de educación. Sabemos que en base a ley, todos nos basamos como profesionales, todos se basan en una ley. Entonces, que pongan una demanda entonces en contra de ella. Al final ella sabe cómo está la situación. Si como madre es consciente, entonces ella sabe que prácticamente su hija pierde. Si se le dio la oportunidad y no la aprovechó, mayor cosa un maestro no puede ser, una maestra no puede obligar a una alumna que llegue y la fuere para que haga su examen. Entonces, yo, pues en este caso, que se haga la demanda correspondiente, que la señora denuncie entonces. Entonces, y así se arregla la situación legal, porque si se le dio la oportunidad y no aprovechó, entonces que sea en bases legales. Igual la directora va a explicar cómo está la situación y si ella va a salir ahorita, entonces les va a explicar cómo está la situación. Al final ella es la que sabe. La señora manifiesta que la directora siempre ha sido así, de prepotente, siempre ha estado en contra de ella. No, porque ella entró este año como directora. El año pasado estaba otro director. Hasta este año fue nombrada como directora. Y la señora, en ella le preguntamos cómo estaba la situación, porque nos preocupaba que la señora llegara y la llamara constante, que le hablara en un tono muy feo, le preguntamos. Entonces, nos dijo que la señora hasta a finales de año llega. ¿Qué podemos hacer? Si hay padres irresponsables. Es como que yo les dijera, yo sabiendo que dejé cursos, y yo le digo a mi mamá que los entregué todas mis tareas, mientras que yo sé que es mentira. Tenemos que reconocer nuestros errores, tanto padres como estudiantes. Como les dije, hay una ley de educación. Solo se pueden dejar cinco cursos para que se tenga derecho a una recuperación. Pero, sin embargo, la señorita dejó doce cursos. Eso es decir que era una chica irresponsable. O sea, no es una niña todavía, ya es una señorita. ¿Por qué llegaron con la intención de agredirla físicamente? ¿Por qué no vinieron acá para hablar con ella, para buscarle una solución a este problema? Pues no sé. Ellos llegaron con ella, ya se había platicado, hasta incluso, se le preguntó al consejo de padres también, ellos dijeron que se hiciera un conocimiento para dejar que se le había dado la oportunidad a la señorita de que entregara todas las guías que se habían mandado en el transcurso de los años. Entonces, se dejó el conocimiento. Ahí está. Se le dio la oportunidad a la señorita. Todos los maestros y la directora dialogaron con ella. Pero si la señorita ya no aprovechó la oportunidad, la directora y los maestros ya no tienen la culpa. Lo mejor sería proceder legalmente. Al final está el conocimiento. Están nosotros maestros. La directora va a dar su explicación. Esperemos a que ella salga, entonces, para que ella les dé mayor información de cómo está la situación. La directora se encuentra aquí. Así es, ella está en el hospital. Bueno, su información va a ser una buena idea, ni una buena idea. Ahora va a ser una buena idea, no hay información, ni una buena idea. El hospital va a ser una buena idea, El malo problema va a ser. Tanto el malo estudiante, la directora va a ser. Cuenta malo. Insulto en él, en él cambió un insulto. Y va a funcionar, pero está en el malo Gerardo. Bueno estamos viendo también Bueno, pues ni creo información para si vayas ni panchel que me lo problema va, ni tapas tu, tu chas palipe bebe, ni van funcionar, pues tu tate malo Gerardo aburrío o barrios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 al hospital para que les dé más información pero sí el cuadro clínico está bastante delicado si tiene bastantes golpes de heridas en diferentes partes del cuerpo pero específicamente en el rostro y en la cabeza muchas gracias por la información la información brindada ya por la 27 compañeros de los voluntarios en esta hora de la noche pues la información llega la información llega para cada uno de ustedes en esta hora bueno pues he hecho información para ni tan gafomberos o tzilo pues Ankareshwanilo o Bachel pues ni tan gafomberos o tzilo va a yen y totzile y que se haen con las chichan tziki pero katmololchakpa tan hasti wa baba que tehichik cha kukhizhen tziki tan carro va que te chachon carro que te paljofin pues eh Thank you very much. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 terravisión canal 15 el canal de la esperanza pues ni creo informaciones y vía que no es así es así como estamos llevándoles la información en esta hora para cada uno de ustedes la información a través de terravisión canal 15 el canal de la esperanza ya hemos entrevistado a los familiares a los familiares de la directora también hemos entrevistado a la madre del estudiante en esta hora de la noche de la estudiante en esta hora de la noche y la madre de la madre de la estudiante en esta hora de la noche y la madre de la estudiante en esta hora 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 de estudiar 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 en esta hora para cuesta iniciativa en que lo chelto la jica para nuestro estilo chel a través tu televisión pues me encrochó en las informaciones irían y pampas que ahora va tiguan y palepa de muchos valipe tanto directora tu alumno parte agua ni palepa el tubo y bebé inel y nuevo inel va a chalar su hospital evad y bancas funcionar pues si tapas que palepa el catuán y pane presencia me ha hecho información para las ninjas todos este tú ahora va a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.